Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo en un nuevo episodio y gente volvemos con Disney Heroes Battle Mode y a ver gente en el capítulo pasado abrimos nuestros mil cofres de diamante así que a ver gente ahora saben lo que toca saben saben lo que toca gente pues estar ascendiendo a todos los personajes de los que obtuvimos pues fichas a ver que aquí si le puedo mejorar le mejoramos un poco pero a ver gente vámonos a ir viendo de uno en uno de uno en uno desde acá bueno obviamente mailing no se puede porque está al máximo pero a ver pues miren empezamos con el pie derecho vamos a crearle también esto a Zeus déjenle equipo todo esto a Zeus no había visto que le podía equipar todo esto y me falta una ficha para ascenderlo a naranja más cuatro pero bueno gente nos vamos con Zeus es que a ver es que este vídeo va a ser exquisito exquisito como me encanta hacer esto Zeus cuatro estrellas pues nada Zeus cuatro estrellas luego bueno si te llamas 22 no 22 está full o sea 22 tiene el máximo de estrellas pero a ver nos vamos con Sisu seis estrellas gente esto no es poco esto no es poco y no es todo y no es todo Sisu seis estrellas pues bueno gente nos vamos nos vamos nos vamos ah bueno Bagheera se quedó muy cerca pero a la vez muy lejos porque pues no se puede Príncipe Felipe lejos Doof Killigan tampoco bueno bueno que a ver aquí ya empezamos con el pie izquierdo hay unos que están muy cerca pero aún no ok entonces eso es ahí está pues miren que subo a Tron y ahí está Tron se va a tres estrellitas tal vez no es mucho pero para mí ya es un gran avance Tron tres estrellitas bienvenido a casa Tron Tron bienvenido a casa y miren que aprovecho para ir subiendo para ponerlo en niveles cerrados a ver Jax nada más nada Mulan tampoco Ralph pues bueno Ralph lo veo muy lejos pues bueno Ron imparable que a ver aquí le equipamos esto y lo ascendemos a Púrpura más cuatro y aparte Ron imparable a tres estrellas tres estrellitas les digo para algunos tal vez ya no es mucho pero para mí es un gran es un gran logro un gran avance y miren es que les digo hay personajes que están ya muy cerca pero pues nada más no y bueno vean Pacha siendo una estrella ya quedó entre los mejores entre los mejores personajes entonces mucho ojito con Pacha pues bueno Hooper Hooper se va a cuatro o cinco estrellas a ver ah bueno tres Hooper se va a cinco estrellas gente bueno bueno es que a ver me falta potenciar a Hooper me falta potenciar a Hooper porque es que a ver ya está a cinco estrellas a cinco y cinco estrellas no no cualquiera no cualquiera así que a ver ya nada más fuera de cámara estaré obteniendo esto para para seguirlo ascendiendo y a ver vamos a seguir vamos a seguir buscando gente buscando porque no descanso no descanso y es que a ver también me conviene a mí estar ascendiendo a mis personajes por si tengo que hacer algo de su campaña y así las estrellas los hacen más fuerte y y mucho pues bueno Violeta se va a cuatro estrellas Violeta a cuatro estrellas gente es una personaje muy chafa pero es que a ver les digo para su campaña o algo más de servir Quack Guasón este sí sin comentarios la verdad no sé qué tal va cuatro estrellas Quack Guasón lo tengo a Púrpura 1 pues es algo al menos que diga que lo tengo un poquito potenciado ¿no? Quack Guasón a ver Garrasa esta tipa miren que acá ya empezamos de nuevo con el pie izquierdo Hank estás muy cerca pero aún no pues bueno Winifred Sanderson que a ver fue de lo que más nos tocó ¿no? cuando estábamos abriendo nuestros cofres se va a tres estrellas tres estrellas algo bien algo bien algo bien algo bien a ver pues y aparte le ascendemos una una habilidad ¿qué más quieres? ¿qué más puedes pedir? Kronk Kronk pues está nada Kronk está nada pero aún le falta pues bueno Jefe Bogo se va a cuatro estrellas si no cuatro Jefe Bogo se va a cuatro estrellas gente cuatro estrellitas algo bien también algo bien también ¿qué más? Kim Imposible tres estrellas y hasta en su descripción lo dice no es gran cosa bueno no es gran cosa para algunos pero les digo para mí es un gran logro aquí lo dice no es gran cosa ok pues seguimos seguimos investigando a quién más podemos ascender gente es que me siento todo un magnate aquí con un buen de fichas Fossi ah bueno el nombre está bien chafa ¿no? por no decir groserías Fossi el oso se va a tres estrellitas que oso tan feo se ve que le pega al crico se ve que le pega al crico como que está bien raro ya no lo quiero ver que me da cosa y es de noche y no 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 quiero tener pesadillas pues bueno seguimos buscando Mike Wazowski se va a cuatro estrellitas miren que no es un buen personaje pero les digo para su campaña me ha de servir cada personaje que le haciendo las estrellas Minnie Mouse pues bueno Kevin Flynn está nada le faltan dos fichas para ascender ah bueno que el internet me molesta ah bueno que el internet me dice sabes que Farty pues córtale un poco a tu show pues córtale un poco a tu show pues bueno yo creo que sí vamos a ver ah bueno pues no siempre no hay un corte Nick Wilde a ver lo tengo bajito lo tengo en azul pero bueno vamos a seguirle subiendo que se va creo tres estrellas no cuatro estrellas Nick Wilde pues bueno se va a hacer aún más fuerte aquí el síndrome de Down digo el síndrome no me vayan a después funar por hacer esos chistes gente bueno lo ponemos a cien a cien ahí está pues tía Dalma tía Dalma se va igual cuatro estrellas cuatro estrellas tía Dalma nada mal nada mal nada mal nada mal a ver que no la puedo ascender ahí está quién más quién dice yo quién dice yo para ascender de estrellas el genio le falta poco pues bueno Bella Bella como le quieran decir se va tres estrellas la tengo en púrpura cero o sea recién llegada púrpura no está mal ahí dime que destacas Void a ver Void no le hallo el chiste pero hay gente que dice que es buena igual no sé ustedes qué opinan de Void la podemos ascender a dos estrellitas y ya la ascendimos ahora Mushu Mushu el grandioso Mushu se va a tres estrellas lo tengo a púrpura igual recién subidito quiero ver cómo queda la escala ya de mis personajes ahorita después de la subida de estrellas Eva cuatro estrellas nunca en mi vida he utilizado a Eva justo hasta la tengo en azul más dos nunca la he utilizado no sé si sea buena o sea mala pero bueno pues ahí seguirá seguirá la duda pues bueno perro Slinky se va a tres tres estrellitas tres estrellitas algo bien no es mucho pero tampoco es poco es la mitad la mitad del máximo ahora quién más dice yo quién más dice yo pues bueno Russell y Kevin Russell y Kevin alzan la mano y dice yo tres estrellas pues bueno tampoco nunca los he utilizado estos dos chiquillos pero han de servir para algo Linguini y Remy igual tres estrellas Linguini y Remy pues bueno tampoco lo he utilizado pero bueno a ver nunca he visto las animaciones tampoco dónde sale la rata ah ya la vi ya la vi está en el sombrero pero a ver en alguna de sus habilidades la enseña la rata no vayan a pensar ahí cosas raras gente el sombrerero bueno el sombrerero se va a cuatro estrellas gente sombrerero cuatro estrellas algo bien algo bien caber casi todos mis personajes podían ascender de estrellas mucho ojito con eso igual Rex Rex se va a tres tres estrellas cuatro cuatro estrellas pues bueno qué mejor Rex cuatro estrellas seguimos seguimos animal se va a tres estrellas este tipo tres estrellas no sé nada de este tipo no sé ni en qué película serie caricatura sale tampoco sé esas habilidades pero bueno lo subimos Blancanieves Blancanieves se va a cuatro estrellitas cuatro estrellas algo bien la tengo algo baja la tengo algo baja pues bueno miren que hasta la puedo ascender ahorita mismo ahí está con eso yo creo que te ves bien y luego nos vamos con Rey Lowry que a ver justo a Rey Lowry la ascendimos en la última vez que subimos de estrellas que aún así quedó bastante abajo eso quiere decir que es débil pero bueno seguimos en busca bueno pues Winnie Pooh alguien ya ha visto la película esa que le sacaron a Winnie Pooh gente como de donde son malvados y matan gente y así porque bueno me quedé bastante intrigado en qué tal estaría esa película le ascendemos dos ahí nada más para hacerle a la joda Woody le falta poco a Woody le falta poco para ascender le faltan siete pero miren lo podemos subir a azul más dos algo bien pues bueno Jafar Jafar nos lo estuvieron dando bastante como que querían que los subiera de estrellas pues ahí tienes Jafar tres estrellas si era lo que querías ahí lo tienes maldito pues bueno nos vamos con Mickey Mouse igual a tres estrellas casi todos los personajes están llegando a tres estrellas ojalá que Pacha pronto llegue a tres estrellas Pacha me va a servir mucho 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 con tres estrellas bueno con seis estrellas no se diga pero bueno Miguel Rivera igual se va a tres estrellas a ver tócame una Miguel una tócame una la de Coco no se toca la que te sepas my friend pues bueno desagrado igual se va a tres estrellas gente desagrado tres estrellas muy mal personaje pero bueno les digo los que son malos pues me han de servir en algo en su campaña de amistad ahí está igual furia se va a tres estrellas quien más a ver chef sueco igual tres estrellas que a ver muchos y muchos y muchos como que los que están hasta abajo todos ya estaban como de hey farty súbeme de estrellas hey farty súbeme de estrellas goofy igual tres estrellas chistoso porque todos 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 los de hasta abajo que estos ya son casi los de hasta abajo están para tres estrellas vean igual la mantícora tres estrellas y el que sigue ahorita no se quien sea pero el que sigue igual tres estrellas a ver la mantícora y luego vean es lo que les digo dookie y buki el buki y los bumburis tres estrellas que a ver no se llama dookie y bonnie pues bueno seguimos jack skeleton igual tres estrellas es que a ver ya me aburrí ya como que esto ya me aburrió es el pan de cada día las tres estrellas no hay alguien que diga al menos dos estrellas o algo ya para desaburrirme de ver tanta tres estrellas pero a ver tío rico igual tres estrellas lo ponemos a cien luego ah bueno Randall este de plano no quiere es rebelde contra el sistema pero bueno colet igual se va a tres estrellas y yo creo que hasta ahí le vamos a parar quiero ver que tanto me falta a ver es que colet tres estrellas y es que vean o sea todavía faltan más personajes faltaban más personajes y es que el problema es que si ya aburro un poco estar ahí ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo no me lo van a negar gente que como que se aburre un poco que miren que nos quedamos por aquí pues bueno Igor tres estrellas y aquí le pausamos ya en otro video gente seguiremos ascendiendo estrellas de estos personajes porque la verdad como que no importan mucho lo mejor lo mejor gente es que tenemos ya a nuestro Sisu a nuestro Sisu o nuestra Sisu la verdad no sé que sea sigo sin conocer que sea Sisu la tenemos o lo tenemos a seis estrellas a seis estrellas y eso me viene bien aquí no en Coliseo vean ya nuestro poder ha subido a a ver ahorita que cargue por favor carga rápido no me decepciones por favor my friend bueno mi poder ha subido a 369 ¿por qué? porque a Sisu la tengo equipada o lo tengo equipado y a Baguigra aquí nos ascendimos creo que a Zeus ¿no? creo que fueron los únicos que ascendimos y a ver creo que Elsa igual ah sí se me olvidaba Elsa gente esa igual tres estrellas pero a ver es que Elsa vale la pena Elsa lo vale todo Elsa tres estrellas y a ver nuestro poder ya cuánto sube a ver que se actualice no se supone que debe de ser más quiero creer que debe de ser más 370 bueno subió nada más mil subió muy poco subió muy poco pero bueno al menos subió algo pero bueno amigos yo creo que vamos a dejar el video desde aquí espero gente que este video les haya gustado ya saben que si fue así gente le pueden dejar un like, un comentario suscribirse y pues nada miren que Milo puede ascender Milo puede ascender y le equipamos esta cosita le creamos esta otra cosita le creamos esta otra cosita y ahí está pues bueno gente seguiré trabajando para seguir obteniendo fichas de cada personaje y seguirlos ascendiendo ascender tanto que me aburra como ahorita que me aburrí gente de estar ascendiendo los de tres estrellas pero bueno eso es un avance antes ni siquiera tenía esos personajes y ahora ya está a tres estrellas y me doy el lujo de decir sabes que ya no quiero ascenderte motherfucker pero bueno amigos miren ya nada más ascendemos esto que normalmente los dejo azul más 2 y hasta ahí le pauso al menos de que sean buenos pero bueno amigos ahora sí yo creo que vamos a dejar el video de hasta aquí espero gente que este video les haya gustado ya saben que si fue así le pueden dejar un like un comentario suscribirse y pues nada gente gracias por ver el video completo subimos al ReparaFelixJr a cuatro estrellas y ya está ahí gente muchas gracias por ver el video completo nos vemos en la próxima adiós